Recomendaciones para el consumo de agua. Niños mayores de 2 años. Si vivís en Montevideo y Canelones, zona metropolitana, y en tu hogar viven niños mayores de 2 años, es importante que sigan estas recomendaciones para el consumo de agua. Cuando les ofrezcas agua, si es posible, que sea agua embotellada. Es importante que vigiles el contenido de la sal en la alimentación. Los alimentos con exceso de sodio, como nuggets, embutidos y snacks, no son aconsejables. Podés chequear que no tengan este sello. Los niños hipertensos, portadores de enfermedad renal crónica, en diálisis o trasplantados, deben evitar el consumo de agua de oce. Si no pueden suplantarla por agua embotellada, es importante consultar con su médico la cantidad de agua que pueden ingerir. Los niños, niñas y adolescentes necesitan comer bien para crecer sanos. La alimentación saludable es fundamental para su bienestar durante toda la vida.